Equipo de protección puesto para conocer de cerca el trabajo de los apicultores. Ganado que vuela es un proyecto familiar con el que pretenden dar a conocer esta actividad mediante la divulgación y la educación ambiental. Dentro de esta iniciativa una de las actividades programadas es venir hasta aquí y conocer cómo es una colmena por dentro y todo su funcionamiento. Qué tipos de abejas viven una colmena, cómo es el ciclo de vida de ellas, cómo producen la miel, qué otras cosas producen aparte de la miel. Todas esas curiosidades. Una actividad con un valor tanto medioambiental como social. Necesitábamos compartir lo que nos iban enseñando las abejas a nosotros con otras personas que lo quisieran conocer. Durante los meses de invierno las abejas necesitan el doble de cuidados. El trabajo que hacemos ahora básicamente es darles mimos para que pasen el invierno lo mejor posible teniendo en cuenta que estos son núcleos pequeños. Tras los meses fuertes de producción en verano es la mejor época para poder visitar estos rincones que nos descubren el fascinante mundo de las abejas.